Hey, hola que tal gente, como estamos otra vez aquí en StoneBlock 2, episodio número 2 Ni me acordaba como se llamaba el pack Ay, bueno, acordaros, el primer día nos hicimos esto, totalmente inútil, no lo vamos a usar Y... porque el Tinkers ya veréis que en este pack no tiene la relevancia que tienen otros Pero bueno, está hecho, necesitábamos el logro, repasémoslo, estamos aquí Este lo he conseguido sin querer, acordaros que nos dio pereza el otro día hacer esto Lo he hecho yo fuera de cámara Pero es que esto tiene un sistema todo raro que si yo salto a la escalera y miro para arriba O miro para abajo, o miro para arriba, o miro para abajo, va solo Y me subí arriba y salté a la dimensión sin querer, pero bueno Esto también producía como el culo, la verdad, muy mal Nada más estos tres y dos que he puesto allí Y esto ya empieza a ser bastante eficiente Uy, ¿veis que este tiene nombre? Veréis lo que va a pasar cuando lo mate Ah, pues no Tenía nombre, ¿no? No sé si me había fijado mal o qué Los que tienen nombre los matas y sale una horda Pero una horda del copón No ha sido el caso Pequeña confusión Vámonos a minar, sin miedo al éxito Vamos a la dimensión Acordaros que era lo que nos pedía No me he hecho ningún pico porque tengo el super party pick axe Y con este vamos a triunfar Esto es como el overwall Hay una probabilidad de spawneo de ores en X capas Vamos a aparecer en la capa 4 Y lo más importante de aquí es que vuelves a estar En un agujero más pequeño que el de antes ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es Hacernos un poquito de boquet aquí Pero lo más importante es no perder esto de vista ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo ahora aquí cabo abajo Saldré en la posición del overwall de aquí Y mi agujero para ir abajo está allí Tendría que encontrarlo ¿Vale? Me puedo perder fácilmente O sea que Cuidadín con esto Vale, vamos a sacarle provecho al... Bueno He usado la espada como tonto que soy Y me la he cargado Bueno No hay problema Vale, tenemos que encontrar Carbón pero muy, muy rápido Porque no tenemos antorchas Si no habrá que bajar Y menuda pereza Bueno Ya que hemos hecho boquete por aquí Pues vamos a hacer un boquete por aquí A ver que encontramos De momento No mucho No, no quiero colocar ninguna al suelo La única Antorcha que estará en el suelo Es la que me marca la salida Si no Luego Confusiones Y no quiero confusiones No me ha gustado ese sitio Voy a probar por aquí A ver Aquí es como si estuviéramos buscando En la capa, digamos De diamantes Un poquito más arriba Estaría mejor Pero bueno Y Vamos a encontrar Copper Luego Otra cosa Estoy Acordaros De la capa 4 Si hago esto Error ¿Veis? He salido al overwall Manera Miro para arriba Y hago Pam, pam, pam Y vuelvo arriba Rápidamente Rápidamente Para no perderme ¿Vale? Él nos va a colocar un bloque Pero los demás Ya que Cuidadín con eso Vale Solo queremos carbón En serio Un viajito De carbón Ahí estamos Perfecto ¿Y para qué quieres carbón? Si no tienes palos Para hacerte antorchas Como que no Aquí Estos son mods Podemos hacer palos Con cualquier cosa Casi Ala Stack De Antorchas Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ala El pico este Es un troll Luego cuando lo quieres Además Colocar Una Una tarta De estas Lo gasta cantidad O sea que No es nada Recomendable En serio Venga va a ver si sale A ver si sale algún diamantito ¿No? Luego yo que sé Nos vamos a capas Un poquito más altas Para Porque por ejemplo Aquí Copper Cero Tenemos que irnos Mínimo A la capa 50 ¿Vale? Para encontrar Copper En condiciones Vale No quiero Mobs aquí Porque vamos Literal En pelota viva Vamos Con la skin La piel Y además Tenemos una espada De Piedra Rota Súper bien Preparados Para la vida Moderna Pero un diamantito ¿Qué nos cuesta? El juego ¿Qué te cuesta Darme un diamante? Me va a dar de todo Menos diamantes Lo veo Lo estoy viendo De hecho tampoco Los necesito Para gran cosa ¿Eh? ¿He oído Un Zombie? Hay mucha vida Por aquí alrededor ¿Eh? Lo que os he dicho Aquí hay Cuevas Que os podéis encontrar Una cueva Con bicho Tranquilamente O sea que Vigilando De momento Porque no nos conviene Absolutamente Nada Pelearnos Con nadie Ahora mismo Nada interesante Vamos a subir Un poquito más Porque Por ejemplo Así De bote pronto Ahora al principio Conseguimos pocos recursos Nos interesa Doblar ores Cuanto antes Pues necesitamos un material Bastante Difícil de encontrar Vale Esta es mi antorcha Aquí es el lugar Deberíamos de subir más Pero no me he hecho escaleras Pues lo vamos a hacer A lo tradicional Calera para arriba Y ala Ya nos pararemos A recoger Más material Cuando sea Necesario Esto era Hielorite Para el Reactor ¿Dónde estamos? ¿Qué capa hemos llegado? Súper interesante El capítulo de hoy Aquí un tío picando Ya lo veis Vamos a llegar hasta la 20 Y a ver si encontramos Cuarzo Que lo vamos a necesitar Si queremos doblar Nuestros pocos ores Que hemos conseguido Hasta ahora ¿Dónde estamos? Ya En la 22 Perfecto Vamos a hacer aquí Un poco de boquete Arena No hay mucha suerte ¿Quién dijo que no? Lo que pasa es que este es Charged El Charged No nos va a servir Yo me creo A ver ¿Qué más puedo tirar? ¿Lo he cogido o no lo he cogido? Sí Curanium Ya da un poco de cuarzo Del bueno En serio Esmeraldas ¿Qué puedo tirar? La arena me interesa No quiero tirarla Me ahorro Un Un nivel de picado Ya veréis No cuarto No Este pico es Una maldita Pasada El cuarzo Estaba por aquí Lo Intuyo Diorite En serio Vale Mientras vaya cogiendo Lo que tengo que coger Suficiente Un poquito de mareo Apuestas ¿El cuarzo está por aquí ¿El cuarzo está por aquí o por allí? Yo digo que por aquí El cuarzo El cuarzo No sé cómo se llamaría La verdad Pues no Habéis ganado vosotros Estará por aquí Si notaremos de todo Downcraft Todo Pero de la Pliet Nada Bien Perfecto No tengo espacio En el inventario Para tanta porquería Y si el cuarzo Estaba Aquí Tenemos espacio Para el hierro ¿En serio? ¿Se puede picar Nether Quartz Aquí? Pues entonces No necesitamos más Esto sí que me gusta No puedo pillar más Bueno Vamos a dejar toda esta porquería Por aquí Si No sé qué tal está El tema de De que se cargue O no se cargue Si no estoy Si luego subo Y está Pues me lo Aprovecho Y si no Pues Ahí se va a quedar ¿Vale? Para volver Es tan sencillo Como Romper El sitio Por donde has venido Y así apareces En tu abujero Vale Trece minutos Muy intensos ¿Eh? Vale Esto de aquí Lo interesante Sería hacernos Algunos cuantos más Luego ya empezaremos Con los draws Y con lo que haga falta ¿Eh? Vale Pero de momento Seguiremos con la temática Estonera Sonores Y materiales De estos Todo por aquí arriba Y de hecho Todo esto también Vale No hay nada más Aquí ¿No? Si Habrá momentos Para Guardarlo Vale Lo que si que voy a necesitar Es algo de Stone Vale Esto y esto Para empezar A fundir Porque lo que Si queréis Esto de aquí Por ejemplo Estos seis Doblarlos Vamos a necesitar Una maquinita De la De la De la Pliet Que es esta La Grindstone ¿Vale? Por eso yo buscaba Ah mira Con Charget También funciona O sea que Perfecto Stone Cobble Y algo Y algo de Maderita Stone La cobel Se está Haciendo Con cuatro De estos Tenemos Suficientes Para hacernos La Gear Gooden Y vale Y si cojo El Cuarzo Pues Vendrá Mejor De hecho Bueno Si El cuarzo Sé que El cuarzo No sé si es más Caro que Lo otro Lo otro Es más fácil De encontrar Narices Vamos a Coger Esto Pum 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 Y cuando Se descuelgue El juego Continuamos ¿Qué pasa? El ratón Me va a matar Más que nada Porque necesitamos Una herramienta Ultra Mega Complicada Como esto Para empezar Pero Oye Vais a ver L Hemos metido Seis Acordaros Luego Cuando tenga Un rato Os hago Un tutorial De cómo Funciona La máquina Pero Básicamente Ya lo Estáis Viendo Aguantar El botón Derecho No hace Falta Hacer Clicks Sencillamente Aguantarlo Pista Cuando esto Deje De rodar Habrá Acabado Y ya Pero bueno Estamos empezando Llevamos media hora Entre los Veintitantos minutos De hoy Y las Diecisiete de ahora De juego No podemos Tener Un reactor Vale Cuando deja de girar Es que ha acabado Los seis han Pasado a ser Doce Vale Nuestro primer Sistema De doblaje De oros De oros No De oros No De ores Está terminado Perfecto Bueno Vamos a darle Un par de golpes A esto Primero Vamos a cobrar Recompensa De haber ido A la dimensión De mineo En serio No se viene Que existía Pero debe ser Muy bueno Con la pinta Que tiene El ambil Este Muy hermoso Lo dicho Ah mira Si tenemos Esta para cobrar Aún Cobblestone Generator Esto es Perfecto Este podemos Ponerlo a trabajar Ya Pero ya Para que queremos La cobel No lo se Pero ya lo veréis Vamos a usar Mucha cobel Ah Don 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 Draw Si Vale Un cofre Y tres De estos Un cofre Tres Y tres Tenemos un Draw Y esto Y esto Del cobel Generator Es tan heavy Como plantarlo Aquí Meterle Algo arriba Y sencillamente De gratis Y por el amor Al arte Nos está generando Cobbel Tutorial número dos Del día Como hacer un generador De cobel Que te toquen una recompensa Y ahí lo tienes Vale Tenemos aquí cobel Para aburrir También tiene buffer interno Pero De momento Irán todas Para allá Vale Que nos vamos Por las ramas Vamos a seguir Con esto Nos vinimos aquí Al principio Y vamos a tirar Por aquí Aunque ahora No lo parezca Nuestra Run O partida Va a girar En torno A este Bicharraco Mejor dicho Este Mejor dicho Este El auto Sieve Pero bueno Tenemos que empezar Por lo que hay que empezar Vale Para la pequeñita Sieve Vamos a esto Esta es la heavy La normal es esta de aquí Pero bueno Os recomiendo Que vayáis directamente A la heavy Pero bueno Nos vamos a hacer Las Las normales También Damos Slabs Por cierto Si no queréis estar Todo el rato Aquí buscando Si cuando pasáis Por encima de uno Que estáis buscando Le dais a la A Aparece aquí Esto es una especie De acceso directo También quiero el heavy Pues le doy otra vez Y tengo dos A's Fijaros que si ahora Borro esto Me salgo de aquí Vuelvo a entrar Y vuelven a estar aquí A punto para ver su receta Vale Es un Acceso directo Está de coña Si no me interesa Le doy a la A Y desaparece otra vez Vale Pero como ahora me interesa Me hago El sieve normal Y ya que estamos Nos haremos Nos haremos El heavy Que nos falta Un palillo Heavy 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 Super heavy Vale Bien 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 Para que nos va a servir Esto Vamos a poner Aquí Y aquí Vamos a necesitar Pero El No se como Se llama Digamos La malla Que se pone Es del Ex Nilo Esto Ex Ex compresum O ex No se cuantos Encuentro Porque El sieve es esto Y Como se llama El mesh Si El mesh 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 Perfecto Tenemos varios tiers Del mesh Vamos a empezar Con el de string normal Luego lo podemos actualizar A flint Luego a hierro Y finalmente a diamante Con esto Vamos a conseguir El oro Y el moro Pero cantidad De recursos Industrial Vamos a hacernos Los dos Para los dos Aunque Básicamente Siempre Estaremos Usando Uno Me he descontado Vale Venga Pam Pam Y no te vas a dejar Este Esto como funciona Una cosita Por la que Si que funciona Muy bien Esto Es Con la Para que Para conseguir semillas Como no Luego Esos tiers Del mesh De esta malla Esto de aquí Sirve para La rareza De lo que te da Ahora nos va a dar Cuatro tonterías Pero si actualizamos esto Nos va a dar semillas Super potentes Ya lo veréis Pero bueno Esto ya nos permitiría Hacernos algún Un pequeño huerto Y toda la mandanga Luego Si vuelvo a coger Más arena Este de aquí No funciona ¿Por qué? Porque este funciona Solo con Tirt Comprimida Pero aparte También de daros Más rareza Nos va a dar Mayores recompensas ¿Vale? Y además es mucho más fácil De trabajar Con ello Vale Pues ya os digo Con la automatización De esto Con el auto Sieve Vamos a conseguir Una cantidad Industrial De material Que pa' qué Vale Luego Arena ¿Cómo consigo Arena? ¿Cómo consigo arena? Vamos No Mejor de momento Lo hacemos Directamente Ya lo vimos Creo el otro día ¿No? ¿Cómo se conseguía Todo esto? Pero bueno Vamos a necesitar Nuestro martillito Chungo Se murió No Este seguro Que no funciona Lo hacemos Ya de hierro ¿Por qué no? Nos haremos Uno de hierro Al menos Lo vamos a estirar Un poquito más Vale La arena También se puede pasar Por aquí Pero en lugar De semillas Nos da Trozos De ores Ya veis que aquí El porcentaje Es casi nulo Llevo un buen puñado De cosas de arena Y me ha dado ¿Qué? ¿Uno? Vamos a ver La diferencia Con el otro Ya que estamos Nos hacemos un puñado A ver No, no Claro Ahora necesitaré El otro Creo que este No nos lo va a hacer No Vale No hay problema En lugar De este De hierro Vamos a hacernos De stone Porque no somos Tan ricos De momento Y vamos a hacernos Nueve De estos Uno Dos Tres Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Y ahora Veréis El Hammer Nos vamos a hacer esto Con Preset Con el Con Preset Puedes hacer Esto Directamente Vale Consigues la arena normal Pero si ahora tú coges La arena Definitivamente Necesitamos Un ratón Antes Con seis o siete piezas Hemos conseguido Uno de Iron Cuatro Cinco Diez Trece Está mucho mejor ¿No? Fijaros Hemos conseguido Un montón De cositas De estas Luego Creo que es aquí Este se cocina Directamente Cuatro Vale Si es con cuatro Con cuatro Hacemos el iron ore Y esto si que luego ya se puede Tratar como si fuera Un ore Normal y corriente Pues imaginaros Todo esto Automatizado Tendremos un montón Tendremos un montón De recursos Cuando queramos Y además Totalmente gratis Porque combinados Con este señor Que todo sale A partir de la cobel Pues ya veis Vamos a tener Recursos por un tubo Gratis 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 Cuando digo gratis Es que no nos va a costar Absolutamente Nada Ay Perfecto 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 Vale Tendremos alguna recompensa Que cobrar ¿No? Digo esta Tres hoppers ¿A quién no le gusta Un hopper? ¿Se puede quitar? Si Vale Perfecto Haremos una última prueba Ya veréis Porque como este Lo voy A actualizar Si o si Vamos a cobrar Esto Vale Ratón ¿Me dejas? Exaging Gadget Perfecto Con esto Cuando tengamos Energía Podemos cambiar Toda una sala De esta Stone La podemos poner De hierro Si queremos Con otro material Que tengas En tu inventario Esto si No se lo va a inventar Tenemos De Hemos dejado Un montón ahí Que no lo hemos podido Coger Que lástima Bueno Podría estar picando Grava Pero No No vamos a actualizar Nada de momento Vale Aquí Aún no podemos ir Evidentemente Vale Esto nos puede ayudar A conseguir agua Agua Necesitamos agua Vamos a morir deshidratados Venga pues Esto ya lo puedo quitar A A Perfecto Perfecto Vale El crucible Este Ñaca 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 ¿Cómo vamos a conseguir Agua Gente Mía Pues Con esto Diez de estos Bam 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 En un ratito Esto se habrá convertido En agua Con otros diez Tendremos Tendremos dos Fuentes de agua Si tenemos dos fuentes de agua Que podremos hacer Agua infinita Que la vamos a hacer Por ejemplo Aquí Pero para esto Vamos a tener que esperar ¿Y aquí qué? No ha salido nadie aún Bueno Lo que sí que podríamos hacer Y sería algo Muy inteligente Ya que Tenemos una espadita De nada Podríamos hacernos Tal que Este paterno Nos venimos aquí Ups Marcamos esto Ponemos stone Cogemos un Sharp Penning Kit Y ahora Te llevas muchos Por ahí Contigo Cuando se te estropea La cosa Pam La espadita ya está Arreglada Justo a tiempo Porque acaba de salir Un mob Que vamos a tizar Pólvora Y una peta Oh Y un pequeño regalo Además De nivel Clay Oh Oh Que subidón Un Dos Tres Patatas Oh Era de nivel Clay Nos ha dado Clay Que grande Esto Esto Que tengo este Para abrir Loot Common Normal Vale Menos da una piedra Esto está muy bien El stone One Este Si me acuerdo Como funciona Yo que sé Si tuviéramos Que hacer Esto Pasa que necesitaríamos Un sitio Grande Aquí no Porque si luego Destrozo Voy a destrozar Todo esto Épala Agua Allí Vale Esto tendré que abrirlo De un rato a otro Vale ¿Veis esto? Me permitiría Colocar No tengo más espacio Pero si yo hiciera una tira de 5 Colocaría 5 Y así luego podría hacer Todo esto de una De una tacada A ver si me puedo explicar bien Aquí si hago esto Y esto Y esto Esto Podría colocarlo aquí Este también Y bueno Te ahorras Algo De tiempo Venga Bueno Aquí estamos Y este último Y ya tenemos Algo de San Que por cierto Debería de poner A hacer cristal Porque seguro Que en muy poco Vamos a necesitar Cristal Y venga 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 Que falta muy poco Ya tendremos Agüita Y Vamos a cobrar Otro party Este juego Nos ama Aquí ya no tanto Vale Lo otro Que viene El crucible Serviría Pues para tener Una fuente De lava Que también Va a ser Una parte Muy Muy crucial De nuestro Juego Ya lo veréis Pero bueno De momento Quiero hacer La fuente Infinita De agua Porque ahora Esto lo puedo llenar Tantas veces Como yo quiera ¿Por qué me interesa Esto? Vais a ver Porque Ahora mismo Ya vamos a necesitar Clay ¿Vale? ¿Os he dejado? No Vale Vale La arena Que es el Producto final No es realmente El final Sino que es El dust Este dust Lo que debería De hacer Es Romperlo Y ponerlo Más cerca Del agua Porque ahora Veréis El proceso De que va Lleno de agua Tengo una De clay Que fácil Otra de clay Más clay Y vamos a hacer Una cuarta Tengo cuatro de clay Con el dust Mojado ahí en agua Conseguís Clay Mira Tengo seis De clay ¿Qué narices? Somos casi casi Ricos Y con un poquito Un poquito Un poquito De hueso Que creo Que Tenemos poco Hueso ¿Verdad? ¿Tenemos ocho? No Vamos a tener Mucho más Creo Ahora los Sabremos Y os Reíais De mi aparato Uh Tenemos cuatro Mobs ahí Para ir a matar Mira Esto si está De una pasada Como dobla Triplica Cuatriplica El resultado De nuestro esfuerzo Ahí me están Despauneando Los mobs Por culpa De la clay Si Ya solo quedan Dos Uno Ahí se va a quedar Vale Tengo los suficientes Porque yo Lo que voy a hacer Ahora es Siete Catorce Quiero catorce Suerte que he dicho Que quería catorce Y me Me hago dieciséis ¿Por qué no? ¿Por qué soy así? Porque no sabemos Contar Cogemos esto Ya tenemos un sitio Donde hacer agua Aunque esto Ha durado cero coma Porque te puedes hacer El agua infinita De toda la vida Pero con esto Si justo debajo Con tanta madera No me gusta Pero bueno Ponéis una fuente De calor Que la primera Que vamos a encontrar Es una antorcha Ahora podéis ponerle Stone Cada cuatro De stone Un bucket De lava El primero Que hagamos De lava Lo vamos a poner Aquí abajo Esto Fijaros Lo rápido Que va ahora Para morirse Con lava Era un poquito Más rápido Y luego Hay otros objetivos Esto de aquí Botón derecho Los heaters Fijaros Podemos ponerle Debajo Una antorcha Irá a uno ¿No? Es lo que tenemos Ahora La lava O el fuego La lava Irá a tres El fuego Si tuviéramos Netherrack Que quemar Iría a cinco El objetivo Será Algún bloque De estos Hay un super Heater Este de aquí Que es Relativamente Fácil De conseguir Esto no sé El pirote Un bar Bueno Si esto Creo que se puede Conseguir bastante Pero esto es fácil Copper Podemos conseguir En las capas 50 De la dimensión De mineo Y luego Hacer steel Hay un hammer Que puedes hacer steel En un momento Esto se mina O sea que es Es muy fácil De hacer este super Heater Y produces lava Como si no hubiera Un mañana Un par de estos Un par de generadores Magmatics Y tendremos Nuestro sistema De energía Pa' toda la vida Ni reactores Ni historias Pa' qué Muere Bellaco No yo no Ah es un enano De esos Es un baby skeleton Esto se mueve Como Bueno Como un diablo No es lo queráis Encontrar Por ahí Ah Ahí hay Progreso En las armas Ha salido Que estaba Confortable O algo Con Mi historia Esto es el Chat Troll Que puedes Activar Esta Voy aquí ¿Qué es eso? ¿Qué me he dejado? ¿Qué es esto? ¿Lila de ahí? Ah Una flecha Que se ha quedado Aquí Disparada Me había asustado Ya tengo lava ¿Qué va? ¿Qué va a ser? Pip 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 Vamos a cobrar esto Wielder Tuve que ir a hacer un boquete Cogemos este Y vamos a cobrar El del Cobblestone Que por cierto ¿Por qué no? Que puede Que puede mejorar rápido Ya que tenemos hierro De momento tampoco Sería necesario Pero bueno No tengo más hierro Really Este momento Lo voy a guardar ¿Qué hemos hecho Con el hierro? Pues te quedas Sin actualizar Amigo mío Ya vendrán Tiempos mejores Ah mira El chat Esto si le das A commands Ya está Vale Solo los comandos Estos Y se acabó No sé Vamos a mirar Juntos No tengo ni idea Si es un troll O que narices es Para el builder De momento Aquí encerrados Como que no nos sirve Para mucho Dame lava Dame lava Es para morirse Bueno gente Bueno gente Para el próximo día Vamos a Actualizar un poquito Esto Seguramente Nos haremos un proceso De doblaje de ores Que no sea esto ¿Vale? Aunque sea Yo que sé Mira Aquí tenemos estos De Lender IO O mechanism O thermal No sé Three click Extra utilities Hay un montón De mods jóvenes Alguno elegiremos Para hacernos Un sistema De doblaje Primerizo Porque luego ya Vendrán Las cosas serias Bueno va Que esto se ha alargado Y no hemos hecho Absolutamente Nada Parece Eso no parece Pero Estamos ya preparados Dejadme que mine Como si no hubiera un mañana Me preparo Con cantidades Industriales De materiales Y el próximo día Le meteremos una caña Que pa' qué Hasta luego Gentes Dejadme que